Lula en Argentina, su retorno al ayun reencuentro con Alberto y Cristina. El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, arribó este domingo a la Argentina en una visita oficial que incluirá la firma de acuerdos bilaterales y encuentros con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de su participación en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, marcando el regreso del vecino país a ese foro. El canciller Santiago Cafiero recibirá a Lula, quien viajó acompañado por una nutrida comitiva este domingo por la noche en la Aeroestación Militar del Aeroparque Jorge Neuverio en Buenos Aires, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tendrá un gran programa por delante, adelantó a Telam el embajador argentino en Brasil. Daniel Scioli, quien confirmó que Lula llega esta noche. Mañana tendrá una agenda muy activa, con una declaración conjunta que señala todos los objetivos para esta nueva etapa de relanzamiento y fortalecimiento de la alianza estratégica. Explicó el diplomático y político argentino. Fernández y Lula confirmaron que avanzan en la creación de una moneda sudamericana común en el marco de la alianza bilateral, reivindicaron la paz y la democracia y condenaron el extremismo antidemocrático y la violencia política en la región. Los mandatarios publicaron un texto conjunto en el dominical perfil, en el cual indicaron que decidieron avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales. Reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa. E instaron a simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales para así, superar las barreras en los intercambios. La agenda de Lula, como adelantó Scioli, estará a tope, con EG en sendos encuentros con el presidente Fernández y la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Según confirmaron a esta agencia fuentes del Ejecutivo y del Legislativo. El otro punto alto será el regreso de Brasil a la CELAC, que había abandonado por decisión del anterior mandatario, Jair Bolsonaro. En lo que será su primera visita oficial al país desde su vuelta al Palacio del Plan Alto. Lula iniciará sus actividades mañana a las 10.30 con la tradicional ofrenda floral al monumento a José de San Martín. En la plaza homónima ubicada en la zona de Retiro, para luego trasladarse a la Casa de Gobierno. ¿Dónde mantendrá una reunión con el presidente? Tras la reunión bilateral, en el Salón Blanco, ambos mandatarios encabezarán la firma de acuerdos para cooperación en soberanía energética e integración financiera. Defensa, salud, ciencia, tecnología e innovación, y cooperación antártica. Durante su visita a la Argentina, Lula da Silva se reunirá con el presidente Alberto Fernández. Posteriormente, Fernández y Lula realizarán una declaración a la prensa sobre los lineamientos básicos de los acuerdos suscriptos y la declaración conjunta. Luego de compartir un almuerzo con ambas comitivas en el Salón Eva Perón, a las 15. Ambos jefes de Estado participarán de la apertura de un encuentro empresarial en el Museo del Bicentenario. Para más tarde ser parte de una actividad con representantes de diferentes organismos de derechos humanos. Según indica el cronograma oficial, a partir de las 19 los mandatarios se dirigirán al Centro Cultural Kirchner, CCK. Donde se realizará el concierto de la Hermandad Argentino-Brasileña y se inaugurará la muestra fotográfica, Pueblos Originarios Guerreros del Tiempo de Ricardo Stuker. También habrá un encuentro en el Senado con Cristina Kirchner, confirmaron fuentes parlamentarias. Además de relanzar la alianza estratégica, la relación bilateral vuelve a su lugar de prioridad máxima para los dos países dijo la última semana el canciller brasileño Mauro Vieira en una entrevista con esta agencia. Remarcando el lugar que Lula otorga a su relación con la Argentina. En tanto, el martes, a partir de las 10, Fernández y Lula participarán junto a los demás jefes de Estado, representantes y delegaciones invitadas de la 7 Cumbre de Presidentes de la CELAC, que se llevará a cabo en el Hotel Chagatón de Retiro. El encuentro convocará a los mandatarios, cancilleres y representantes de los 33 países miembros del mecanismo regional, además de observadores de distintos organismos regionales y multilaterales y sus representantes. La decisión de que Brasil se reincorpore a la CELAC fue anticipada por Lula en los primeros días de su gobierno y se formalizó hace una semana. Luego de que el embajador brasileño en la Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, entregará una carta formal a Cafiero, lo que constituye un hecho fundamental para la consolidación del mecanismo regional. El retorno de Brasil es, además, un factor clave para otro de los objetivos centrales establecidos para la 7 Cumbre desde la presidencia pro tempore, PPT, del bloque. Actualmente a cargo de la Argentina, la búsqueda de dotar a la CELAC de un rol más activo fortaleciendo el entramado económico. Productivo y social de la región para lograr mayores niveles de inclusión y desarrollo. El mandatario argentino ha expresado su alegría por el retorno de Brasil a ese espacio y auguró que ahora tiene la certeza de que vamos a poder llevar adelante del mejor modo la idea de integración regional. En declaraciones a la televisión central china, CCTV Chica allí también destacó la necesidad de mostrar una América Latina unida frente al mundo. Además de llevar los reclamos regionales al escenario mundial. Lo que se lee ahora.